Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Gracias por estar aquí una vez más. Mi nombre es Johanna y como viste en el título, hoy te traemos un videíto de Chimu. Así que, sin más preámbulo, ¡vamos a comenzar! Y bueno, estoy muy emocionada por hacer este video porque, ¿qué creen? Esta es mi primera colaboración con Chimu, Temu o como tú le digas, pero estoy muy feliz por eso. Así que te traigo un haul que compré de unas cositas que me dieron a un precio especial. Y sobre todo traigo muchos cupones para todas ustedes. Si tú eres una de las personas que todavía no está usando Chimu o no ha comprado nada, ¿qué estás esperando? Pero aquí, aquí te voy a dejar un QR code o un QR código que si desde la comodidad de tu casa, con tu teléfono, escaneas este código que está aquí, te va a llevar directo a la aplicación de Chimu y te van a regalar 100 dólares en cupones y 30% de descuento extra para ya tu carrito, todo lo que tengas. Así que es una súper oferta, simplemente escanealo con tu teléfono y ahí te va a llevar directo. Pero si no, también déjame te cuento todas las cosas que tiene Chimu que nos pueden beneficiar. Una de sus cosas es que tiene el envío estándar gratis. Si todos los envíos son gratis, estándar quiere decir, ¿verdad? En un típico de días, no es que es de un día para otro o express, pero es el tiempo suficiente para que nos ahorremos ese dinerito del envío y no lo podemos gastar en otras cositas. Otra de las cosas que tiene Chimu es que dice que tiene devoluciones gratis hasta 90 días. Sí, durante 90 días tú puedes ver el producto, si te gustó, si no te gustó, y tienes 90 días absolutamente gratis para regresarlo. Otra de las cosas es que también te dan un crédito de 5 dólares por entrega tardía. ¿Qué quiere decir esto? Si ellos te dicen que llega el 5 de julio, el 30 de mayo, y ellos se tardan más de lo esperado, ellos te regalan un crédito de 5 dólares, lo cual esto nos asegura que nuestros productos van a llegar en la fecha indicada o límite que ellos pusieron. Y por último, es lo que le llaman ellos un reembolso parcial de si baja el precio en 30 días. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú un producto dentro de los 30 días ves que está más barato, ellos te hacen un reembolso parcial de este producto, de la diferencia que es el precio. Supongamos que algo lo encontramos en 10 dólares y este Chimu lo tenía en 15, esos 5 dólares te hacen ese reembolso. Así que pues, hay muchas cosas nuevas en Chimu. Yo la verdad está, esta es la segunda vez que hago una compra. La primera, la verdad, yo lo hice porque yo quería. Y esta vez, ¿verdad? Porque ellos me contactaron y estoy muy agradecida por esta colaboración. Así que espero que te guste todo lo que elegí en este día y puedas aprovechar estas ofertas. Y bueno, con lo primero que vamos a comenzar es con este. La verdad es que no sé cómo se llama, es como un tipo cera, podemos decir, para el cabello. Yo que la verdad a mí me encanta, como para mi hija, para peinar a mi hija o para mí. Aquí te voy a estar dejando un videíto de cómo lo uso yo. Es una cera en barrita que está súper bien para poderte peinar esos cabellitos que a veces nos quedan aquí o que son los que van a salir, está, ¿verdad? Que de repente se nos ven así parados. Pues esto es una cera mágica. Pero lo que me gustó de esta vez es que viene con estos tres peinecitos. Pues miren nada más qué hermosura. Este es, ya saben, para que los que se quieran hacer aquí los cabellitos, peinar. Este está un poquito de que yo con este me hice hasta mis colitas. Y este peine que lo podemos usar hasta para los, este, nuestros niños o lo que sea. La verdad es que me gustó mucho que ahora venía el combo así. Este dura un chorro, la verdad. Y sobre todo es que huele riquísimo. Huele, tiene como un aroma a beber, no sé cómo explicarte. Pero huele delicioso. No es este, no crean que tiene un olor fuego por ser cera. No, al contrario, huele muy rico. Y la verdad es que sí dura bastante. Miren, no sé si puedan apreciar aquí. Y yo me puse y la verdad es que quedó muy bien. Otra de las cosas que tenía tantas ganas de pedir es esta. También no sé cómo le llamen ustedes. Pero miren, esta ni siquiera la he abierto porque la verdad es que no tengo ahorita carne molida. Pero esta la usan mucho para la carne molida. Miren, es como una tipo así que aplasta y a la vez se para. Ya ven a veces cómo viene la carne molida. Que viene pues obviamente así toda pegada, ¿verdad? Y a veces yo sé que con la cuchara. Pero este tipo de cuchara la verdad es que me encantan. Las he visto mucho en las redes sociales. Y simplemente tú la haces así en el sartén. Y esto hace que se separe. Tiene aquí como cuatro, miren, separadores. Es de plástico, la verdad. Y esta la verdad es que yo la quería desde hace mucho. La andaba buscando. Así que la encontré aquí. Pues dije, voy a aprovechar. Y de una vez la agarré. Otra de las cosas que compré fue esto. Para este verano que ya saben que pues nos encanta, ¿no? A las mamás tenerle frutita a nuestros hijos. Y pues esta, ¿qué creen? Esta es para partir la sandía. Yo me la esperaba un poquito más chiquita o no. O se me hizo demasiado grande. Pero con esta sí les voy a ser sincera. La verdad yo batallé un poquito. No sé si no la usé de la manera correcta. O qué fue que pasó. Ahí van a ver el videíto. Sí sirve. Y yo ya tenía la sandía partida a la mitad. No tenía una sandía completa. Así que... Pero creo que es a la... Se parte nada más a la mitad. Y pues ya nada más se hace eso. Para que este se corte todo. La verdad es que sí hace los pedazos muy bien. Las rebanadas. Las piezas. Nada más que como que para abajo. No sé si no hice de la forma correcta. O qué fue lo que pasó. Pero que no me llegaba hasta abajo. Batallé un poquito. Pero ahí les dejo el videíto de cómo quedó. Y al último pues de todos modos se disfrutó la sandía. Y me encantaron cómo quedaron las... Otra de las cosas que quería desde hace mucho. Pero la verdad también estaban muy este caros en muchos lados. Es esta máquina de masaje. Que la verdad es que yo la quería mucho. Este... A las personas que hacen ejercicio. Cuando quedas adolorida. Esta máquina de verdad que es una maravilla. Para poder hacerte así en los músculos. O aquellos que traes contraídos. O lo que sea. Esta la verdad es que te ayuda mucho. Me gustó mucho que... Miren bien. Manual. Este... Tiene 6 velocidades. Aquí en esta parte trae un botón. Donde le aprietas. Y miren. Ahí está funcionando. Tiene 6 velocidades. Ahí pueden ver 2, 3, 4, 5, 6. Y... Y ya mírense. Apaga. Y esta... Tiene también... De estas se le cambian. Tiene esta. Tiene esta. Y esta. Me gustó mucho la manera para cargar. Está súper sencilla. Miren. Aquí trae un botoncito. Digo, perdón. Para conectar. Y este cable. Miren. Que simplemente lo pones ahí. Y lo conectas. Es el... Creo que es el USB. ¿No? Que le llaman. Esto está bien fácil. Todos los cargadores lo traen. Y carga súper rápido. Cuando lo estás cargando. Ahí te dice. Miren cuánto tiene. Aquí tiene 98. Y la pila dura bastante. Me encantó. Ahí en varios colores. Yo agarré este negro con dorado. Pesa. No pesa. O sea, demasiado. Está súper práctico. Este te puedes hacer masajes en el cuello. Te puedes hacer en la espalda. De todos lados está. De verdad. Súper sencillo. Y muy práctico. A mí en lo personal. Me gustó mucho. Otra de las cosas que adquirí ahí. Fueron estos parches. Le podemos llamar para debajo de los ojos. Pensé que nada más venía una cajita. Pero no. Vienen dos cajitas. De verdad que son bastantes. No sé cuántos. Trae cada cajita. Pero son demasiados. Pero lo que les quiero explicar. Es que me encantó. Cómo viene el. Pues el material podemos decir. O todo lo de adentro. Miren. Vienen en este botecito. Que tenemos aquí. Y lo abrimos. Pero sobre todo viene esta tipo. Como cucharita. Palita. O lo que sea. Que es para agarrar. Porque cada parche viene así como remojado. Se puede decir en. En este. En este. Ay. Pim. Perdón. Se me cayó la cucharita. Pero este. Lo que les quería decir. Es que viene para sacarlo. Porque. O sea. Miren. Aquí están todos. Yo sé que ahí. No parece. Este. Es que trae aparte. Miren. Esta. Se le quita. Y ahí. Ya están los parches. Y con esta. Miren. Lo puedes. Ahí. Miren. Sacar. Ahí les voy a dejar un video. De yo. Cuando me lo puse. Dice que. Lo debes de usar. De 15. A 20 minutos. Yo ahí lo sé. Me encanta. Les voy a decir. Que. Esto viene. Como súper. Hidratado. Así. Trae. Este. Mucho. Así. El agüita. Y a los 15 minutos. Se te seca. Que todo eso. Hidrata. Tu piel. La verdad. Es que. Me encantaron. O sea. Te la deja. Bien. Hidratada. Bien. Cremosita. La. La piel. Y sobre todo. Ya saben. Que aquí. Pues. Debajo de los ojos. Es muy. Delicado. ¿Verdad? Que tenemos esa parte. O a veces. Tenemos ahí. Como poquito. Negro. Ojeras. Bolsitas. Lo que sea. Y esto. Nos ayudan mucho. Aparte de que están súper económicos. Porque ustedes saben que. En cualquier tienda. De belleza. Donde venden productos de belleza. O de skin care. Todo está carísimo. Así que. Esto está súper económico. Se los recomiendo. Y si funciona. Una de las cosas. Que. Adquirí. Ahí. Es. Esta. Libreta. Como ustedes saben. A mí me gusta ser. Muy organizada. Y que mejor. Miren. Que. Una agenda. Agenda. Pero. Sobre todo. La agenda. Tiene. Miren. Estos stickers. Que me encantaron. Porque. Trae. De todos. Fíjense. Que las cosas. Así como. De oficina. Aparte. De que están hermosas. Están súper baratas. He visto. Muchos videos. De mucha gente. Que compra. Casi todo. Para su escritorio. O así. Y está súper bien. Miren. Nada más. Qué bonitos. Los stickers. Vienen. Bastantes. Miren. Como por ejemplo. Estos. De que si uno viaja. El best day. Estos. Miren. Del cafecito. Me encantaron. Están muy suaves. Aquí. Tenemos las estaciones. Del año. La verdad. Es que son. Demasiadas. Vienen. En varios colores. Yo quería en rosa. Pero ya no había. Estaban sold out. Y la verdad. Este. Quería hacer este video. No me quería esperar. Hasta que. Que tuvieran. Así que. Esta me pareció. Muy bien. No sé si se aprecia bien. En la cámara. Pero. Es como un tipo. Verdecito. Se puede decir. Y miren. Ahí trae para. El mes. Y el año. Lo que me encanta. Es que no es una. Que ya esté. Programada. O sea. Que traiga las fechas. Del 2023. O del 2022. Que. Que. O sea. Sino que yo pongo. Aquí. La fecha. Y puedo empezar. Desde ahorita. Porque pues. Las del 23. Nada más. Ya saben que. Si se acaba el año. Pues ya no las puede usar. Más. Sin embargo. Esta no. Tú le pones ahí. La fecha. Miren. Y. Muchas cosas. Aquí trae. Para poner la pluma. Y. Esta. Para que. Se cierre. Así que. Miren. Que hermosa. También. Darararán. Adquirimos. Esta. Que. Esta va a ser. Mi favorita. Para este verano. Porque ahí van a estar viendo. De qué manera. La acomodé. Todos. Los. Snacks. Aquí. Ahí está. Me la puedo llevar. A muchas partes. Ya sea un domingo en la iglesia. Puedo echar ahí los snacks. Y me cabe perfectamente. En mi bolsa. Y no se cae. Porque miren. Tiene esto súper. Este. Bueno. Este. Seguro. Miren. Este. Y ya nada más. Ahí. Al llegar. La abro. Y puedo sacar. Miren. De uno por uno. Ahí les voy a estar dejando el videito. De cuando. Yo estuve. Ahí. Acomodando. Este. Todo esto. Que hasta lo puedo llenar. Dejar aquí. En la casa. Y ya mis hijos pueden ahí agarrar un snack. Y todo queda perfecto. Y bueno. Por primera vez pedimos algo de ropa en Chimu. Nunca había pedido. Y como se acerca el 4 de julio aquí en Estados Unidos. No me pude resistir a esta playera. Miren nada más. Qué hermosa playera. Qué bonita está. Me encantó el cuello V. Ay. De muchísimas. Este. O sea. De muchísimos. ¿Cómo se dice? De estilos. De muchos colores. Hay otro tipo de playeras. Pero esta vez yo nada más pedí algo de ropa. Porque. Como es la primera vez que pido. Quería saber qué tal estaba. Y la verdad es que no me decepcionó. Me encantó. Miren qué bonita. Esta creo que la pedí S o XS. Para que se den una idea. No viene la. No viene aquí la. La. Este talla. Pero yo estoy segura. Porque ahí decía. Que. O sea. Como que. Venía. Ya ven que a veces las tallas. Dicen unas. Y vienen más grandes. Y esta decía que no. Que era la talla exactamente. Y ahí me la van a estar viendo puesta. Me quedó. Muy bien. Así que. Miren. Qué bonito. Festejar. Para el 4 de julio. También. No crean que les quiero presumir aquí mi cafecito. Que me hice. Pero. Sí. No. No se creen. Quería. Para que bien. Que se dieran una idea. Compré estos vasos. Estos la vez pasada. Yo ya los había comprado. Vienen creo de 2 y de 4. Y nada más había comprado 2. Y la verdad es que me encantaron. Ese del café. Ya lo había lavado. Y ya lo tenían listo. Es por eso que. Ya ahí. Pero les quiero enseñar. Miren. Cómo viene. Vienen 2 vasos. La tapadera. Miren. Es de maderita. Y esto es de vidrio. De un tamaño. La verdad. Perfecto. Y. Viene. El popote. De. Como de. No sé qué material es. Tipo como vidrio. No sé cómo decirles. Y vienen para lavar. Miren. Los popotes. Lo cual me parece súper bien. Me encantan. Estos para tu café frío. Para. No sé. Tu agua. Para tu juguito. Para tu mancha. No sé. Para lo que sea. Están súper bien. Y estos. Ya saben. Se pueden lavar. Este muy bien. Me encanta que son de vidrio. Me encanta que tengan esto de maderita. Es de muy buen tamaño. Y a muy buen precio. Y por último. Tenemos esta. Miren nada más. Esta maleta. Qué hermosa. Fíjense que también esta la quería pedir en Rosy. ¿Qué creen? Que estaba solado. Yo creo que ahora todo el mundo quiere andar de rosa. ¿Verdad? Y miren. Ahorita que me estoy dando cuenta. Es del mismo color de la agenda. Pero miren qué hermosa maleta. La verdad es que yo necesitaba alguna así. Por a veces que cosas de la iglesia. Que me voy así de retiro. Necesito una para mí sola. Y me encanta esta. El tamaño. Miren nada más. Qué bonita. Está. Es bien bonita. Está. Trae aquí miren. Dos. Déjenme les acerco como dos zippers. Me encanta como el diseño. La verdad es que la calidad sí es muy buena. No crean que es una maleta. Así que de esas de que la ves. Y yo. Ay. Y sobre todo me gustó. Miren lo que trae aquí extra. Que miren. Y la he abierto. Es como tipo una bolsita. Ya sea que aquí puedes guardar tus cosméticos. O cosas de skin care. O no sé qué. Y se hace. Miren. También se pone aquí. Y te la puedes colgar. Ya sea también que si quieres traer algo. Como tu cartera. Miren. Y está así. Y es del mismo material de la mochila grande. Trae igual dos bolsas. Me encanta. Miren. Me encanta el diseño que trae aquí. El color me encantó. La tela está súper bien. De verdad que esta es una de las cosas que estoy bien feliz por tenerla. Y bueno. Gracias si llegaste al final de este video. No olvides que en la cajita de descripción te dejo todas mis compritas por si te interesa alguna. No olvides aprovechar los cupones si tú quieres comprar algo en Chimu. Y recuerda que tenemos videíto cada semana. Así que aquí te espero en mi canal. Gracias por llegar aquí. Y bendiciones. Gracias. Gracias.